Música Me llamo Rafael Flores Correa y soy pintor. Bueno, pues yo comencé a pintar desde que tengo uso de memoria. Antes de ir a la escuela ya tenía mis lapicitos de colores y mis pinceles y me gustaba mucho trabajar, así que ha sido como una constante de toda mi vida. Aunque ya de manera disciplinada y profesional, pues tengo 30 años pintando, desde 1980. Música La naturaleza, la vida, el cuerpo humano sobre todo. Pienso que el cuerpo humano es como el modelo esencial de toda la historia del arte. Mi pintura es una especie de homenaje a la naturaleza y a la vida completa. Trato de recrear las formas de la naturaleza, vegetales, animales, minerales, y siento que allá hay un gran tesoro visual para recrearlo. Música No creo que sea la intención de un pintor encajonarse en determinada etiqueta, sino que más bien dejo que la pintura fluya, pero siempre he estado acercado a las corrientes realistas y figurativas, y un poco la cuestión de la fantasía lo lleva al terreno del surrealismo. Música En algunos estatales he ganado el primer lugar, en el de Acuarela, en el de Efraín Vargas, pero más que nada pues el reconocimiento diario y expresado en diversas exposiciones, siento que es como lo que me puede alentar de parte de los espectadores. Música En Facebook Rafael Flores Correa y mi correo electrónico es rafaelflores54 arroba hotmail.com Música